El movimiento Somos Realidad, creado hace seis meses con un solo fin, que fue el luchar por los derechos de igualdad, hoy también observa a los más necesitados y les brinda su apoyo. Con acciones de recolecta de ropa, despensas, artículos de higiene, entre otros, es como pretenden ayudar a la sociedad que continúa afectada por las inundaciones derivadas del huracán Delta en distintas comisarías de Mérida. Regresamos a Sierra Papacal, a Cosgaya, por allá, a Nocat, porque es la inquietud de la gente. La gente, por las inundaciones, tiene muchos hongos en los pies, hay mucho mosco, entonces estamos recaudando todo esto para poder llevar eso que realmente necesitan. Y con el contacto con ellos es que nos platican que hace falta el repelente para mosquitos, la crema para los hongos, el sanitizante, porque al inundarse se vuelve salud, son comunidades, son comisarías y a veces no tienen servicio de baños, entonces todo esto es lo que nos han platicado. Esta ayuda no es solo de ahora, Somos Realidad ha apoyado a más personas durante la pandemia, y es que los pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19 también fueron beneficiados con despensas, y esto solo se pudo lograr gracias a la sociedad. Los que han caído en el COVID, igual, hacemos una despensa bastante grande para llevárselas, las dejamos en la puerta de su casa y nos retiramos y le decimos que ya está la despensa en la puerta de su casa, y obviamente nos los han agradecido, y esto ha permitido que más y más gente se sume a la lucha constante que estamos haciendo en Somos Realidad. La recolecta de ropa y de artículos de higiene personal estará abierta hasta el próximo miércoles. Si desea donar a estas acciones, puede enviar un mensaje a través de Facebook en la página Somos Realidad o comunicarse al teléfono 9992-783334. Con imágenes de Renan Durán, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.